Si eres diabético tipo 2, ¿cuándo debes de tomar tus medicamentos? Al iniciar el ayuno, en la ventana de alimentación, terminando el ayuno, ¿cuál es el momento ideal? Recuerda, esto depende de los fármacos que estés tomando. Si tú estás tomando algún hipoglucemia, es decir, fármacos que literal van a bajar tu glucosa y que tienen que ver con la liberación de insulina o insulina en sí mismo, no los debes de usar en el ayuno. ¿Por qué? Porque la glucosa te va a bajar de más y te vas a sentir mal. Algo que mucha gente no sabe es que los receptores de glucosa del cerebro son dependientes de la dosis. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes siempre 250, 250, 250 de glucosa, empiezas a hacer dieta cetogénica y te baja, y además desayuno y te baja más, y aparte tomas el hipoglucemiante, así la tuvieras en 105, que sigue siendo un valor normal relativamente alto, te vas a sentir pésimo, vas a sentir que te estás muriendo, vas a sentir que tienes una hipoglucemia grave. Entonces, tengan cuidado, no tomen hipoglucemiantes durante el ayuno, es importante una asesoría médica en ese sentido, y para eso estamos a la orden. Empezamos reto el próximo lunes, recuérdenlo, aquí en el perfil van a encontrar la página doctormiguelangeltapia.com, ahí pueden ver toda la información del reto, y también la suplementación. Nosotros utilizamos este suplemento, que es el famosísimo GLU-10, ácido alfalipoico, coenzima Q10, es Defining U, es una excelente marca, nos apoya muchísimo con nuestros pacientes, para que tengan resultados espectaculares. Les mando un abrazo chingones, cuídense mucho, por ahí los espero. Recuerden, mejorar sensibilidad a la insulina, bajar glucosa, disminuir neuropatía diabética, entonces, el GLU-10, una maravilla. Cuídense.